Como lo habrán notado en la primera parte, hablé sobre la competitividad de Jungkook y cómo a medida que iban cambiando su relación, ellos se volvieron más comprensibles y tranquilos con el otro, a pesar del temor que sentían al recibir ciertas muestras de afecto. Por lo que retomando algunos puntos y el hecho de que ellos estaban comunicándose más a través de algunas canciones, quiero iniciar directamente con el día 2 de julio. Durante un concierto previo, Taehyun y Jungkook se mostraron bastante energéticos. En primera instancia, Taehyun salta sobre la espalda de Jungkook y ese acepta el contacto durante aproximadamente un minuto de canción, pues a pesar de la dificultad y la entonación que Jungkook nunca perdió, pareció bastante cansado haber cargado a Taehyun mientras cantaba, aunque lejos de quejarse o pedirle que se bajara, ese simplemente aceptó tenerlo sobre él y asegurarse de no dejarlo caer, seguro de que ambos iban a divertirse tanto como los vimos en aquel momento. Ya que poco después y mientras Jungkook tenía su solo, Taehyun nuevamente no dudó en subirse a sus hombros mientras Jungkook hacía el esfuerzo de cumplir con su pedido, todavía manteniendo la sonrisa y dejando que Taehyun enloqueciera junto con los demás, en un momento de felicidad. Ahora, para el 12 de julio quiero que tengan en cuenta varios puntos a raíz del live que Taehyun hizo durante su estadía en Osaka, ya que principalmente cuando una fan le comenta a Taehyun que vaya hacia la habitación de otro miembro, ese dijo que primero les preguntaría el número de sus habitaciones, ya que como lo podían ver él no tenía conocimiento de ello, por lo que justamente debía preguntar, aunque lo raro de eso es que Taehyun preguntó que si debería ir mejor a la habitación de Jungkook, a pesar de que minutos antes había decidido ir a cualquiera que le respondiera primero, y aunque muchas veces se dijo que Jungkook rara vez respondía a los mensajes de los miembros, curiosamente le respondió a Taehyun al segundo siguiente de haberle mandado un aparente mensaje, así que fue la travesía que Taehyun se llevó cuando confirmó que iría hasta la habitación de Jungkook para hacer live con él, y aquí existe una gran controversia, sobre por qué si Jungkook sabía que Taehyun iría a su habitación, no hizo por ponerse unos pantalones al momento de saberlo, y solo tuvo que esperar a que Taehyun anunciara primordialmente que se encontraba haciendo un live en la vía, por lo que fue bastante curiosa la manera en la que a pesar de que Jungkook le dijo que esperara porque se pondría algo de ropa, Taehyun comenzó a hacer algunas caras raras ante la nueva información, ya que justo después de que Taehyun ingresara y notara que Jungkook estaba intentando ponerse correctamente la bata, no hizo más que molestarlo con que jalaría de su prenda, y nuevamente todo se tornaba bastante extraño, pues si Taehyun no sabía del número de habitación de Jungkook y ese le dijo muy consciente de que recibiría tal visita, por qué Jungkook comenzó a preguntarle las razones por las que estaba ahí de repente, cuando claramente hubo un aviso de por medio, y ninguno de los dos intentó ocultar que algo se estaba haciendo sospechosa, pues las conversaciones tan banales y la forma en la que Jungkook siguió preguntando por qué había ido hasta ahí, con el único propósito de saber que las intenciones de Taehyun eran hacer un live con él, continuaron siendo bastante misteriosos, ya que luego de eso solamente se dedicaron a cantar juntos y encontrar una canción que ambos pudieran saberse al pie de la letra. Ahora, la razón por la que dije que tomaran varios puntos a tratar, fue porque a base de la toma que hizo Jungkook hacia la parte de atrás, donde dejó ver seis envases de ramen instantáneo, y mucho del pan que anteriormente había comido, hizo que se causaran bastante teorías por parte de The Ships, y aunque no hay algo precisamente concreto, y usando un poco más la lógica, no habían razones por las que Jungkook le hubiese respondido a Taehyun rápidamente, si hubiese tenido la compañía de otro miembro, y en que si hubiese sido así, entonces por qué ocultarse en aparentemente un lugar que al poco tiempo se vio abierto justo después de que Taehyun se despidiera de Jungkook, y aunque en dado caso que Taehyun hubiese recibido el número de habitación de Jungkook por parte de otra persona, porque Jungkook simplemente no lo alejó de ahí, podría haberse inventado un sinfín de cosas para no recibir a Taehyun en su habitación si ese hubiese sido el caso, y haber pretendido que quizá estaba ocupado, o lo que sea que hubiese sido bastante creíble para no exponerse a sí mismo en algún acto, por supuesto que Jungkook pudo haber comido en masas los ramens de su preferencia, ya que estaba lejos de ser algo raro en él, y aunque las voces que se escucharon de fondo cuando Taehyun dijo que se había quedado fuera de su habitación bloqueada, pudieron haber sido de cualquier otro inquilino de por ahí, dado que estaban en un hotel con más personas y no en sus casas, y aunque no intento que las teorías que ya se hayan hecho a partir de ese live independientemente del shift de tu preferencia, lo crean al 100%, prefiero que lo tomen bajo su propio criterio, y vean desde el principio todo lo que pudo haber ocurrido aquí, pues los huecos y las cosas sin conjeturas que ya se han dicho, dejan mucho que decir. En fin, para el 13 de julio, durante Unijin y compañía, Jungkook cubrió fielmente el pecho de Taehyun al verlo demasiado expuesto bajo la bata que curiosamente era exactamente igual a la que Jungkook había usado el día anterior de la visita de Taehyun a su habitación, por lo que aparte de dicha acción, Taehyun parecía asegurarse de cubrirse más a pesar de dar la atención a Jungkook y estar constantemente preocupado por ello. Aunque lo interesante de este live vino después de que Taehyun comiera del envase de fideo de una manera desordenada, Jungkook comenta que Taehyun la está escupiendo todo, y Taehyun dice que es como si estuviera en el Inside Main, así que a raíz de eso, Jin expresa que no quería comer junto con Taehyun por la forma en la que lo estaba haciendo, preguntando por qué debía de escupirlo así de una forma chistosa, y diciendo que no podía permitir algo como eso en Lee Jin. Pero a los pocos segundos, y mientras Taehyun deja el envase sobre la mesa, Jungkook aprovecha a tomar del mismo bote, y dejen claro que es el único que no le disgusta ni en broma la manera en la que Taehyun come junto a él, lo que demuestra su cercanía y poca incomodidad hasta por las cosas más pequeñas. Entra el 2 y 16 de julio, podemos ver un poco más de coqueteo evidente a pesar de las cámaras, y aunque no puedo asegurar que estaba tratándose de algo que ellos querían mostrar, definitivamente algo sí estaba pasando, pues para cuando Taehyun se une a Jungkook en la toma, y los ojos de Jungkook no pueden dejar pasar ningún movimiento de ese mismo mientras hablaba, me resultó bastante interesante haber visto cómo las acciones de Jungkook demostraron que estaba más agitado y tenso de lo normal. Inicialmente ambos se acercan y se tocan entre sí, Jungkook sigue mirando fijamente su rostro, pero tiende a tocar relativamente alguna parte de su cara más de lo normal, quizá para deshacerse de la inquietud o desviar su atención o algo más, que no sea el efecto de Taehyun. Jungkook poco después toca su abdomen para llamar su atención, pero no deja de verlo durante unos largos segundos mientras Taehyun actúa tímido frente a él, lo que causa una reacción típica entre las personas que no saben qué hacer más que tratar de mermar la situación con un ligero empujón y una alzada de ceja que acompaña el aguillo de Taehyun. Y aunque ya no hay toques en su cara y parece dejar fluir sus instintos alrededor de Taehyun, se vuelve incluso más tímido cuando Taehyun se acerca para fingir entrevistarlo, tomándolo del brazo y formando un micrófono falso sobre su boca. Pero lo que quiero que noten más en cuanto a la actitud que toma Jungkook ante esa proximidad, es la forma en la que deja de luchar con apartarle la mirada, y parecen dedicarse más a darse ciertos empujones, coqueteos y sonrisas típicas de saber lo que estaban haciendo, pues el hecho de que Taehyun no lo dejara alejarse de más, y siguiera acercándolo durante su sesión de entrevista, que resultó ser más entre coqueteos, risas nerviosas y bastante miradas sugestivas, deja un punto reflexivo sobre su más profunda relación. Ya que para el 6 de agosto del 2016, ellos parecen tomar sutilmente sus manos mientras están en el escenario, aunque para el 18 del mismo mes, aparenta ver un cambio significativo para la angustia que vino después de intentar ocultar más su relación. Quiero que tengan en cuenta que no puedo afirmar sin motivo sobre cuál fue la fecha exacta en la que ellos pudieron comenzar una relación, y aunque personalmente pienso que pudo haber sido durante esta fecha, debido a los acontecimientos que voy a intentar profundizar más, quiero que tomen en cuenta cualquier veracidad. Ya que a lo que me refiero con los problemas y angustias que pudieron sentir, a raíz de intentar salvar su relación, o al menos quedar en los mejores términos posibles, inician desde que Jungkook publica en Twitter una obra de arte llamada Cámbiame, el cual se cree que podría relacionarse con su identidad. Para este tiempo, Taehyung estuvo filmando Waharan hasta el final de mes, y ante las pequeñas entrevistas que tuvieron para un documental, Taehyung confesó haber llorado con Jimin por demasiado estrés. Tengan en cuenta que pudo referirse no solo a la carga laboral, sino también a la carga emocional que pudo haber arrastrado, desde que decidió evitar que su tipo de relación con Jungkook se volviera más seria, lo que por supuesto suponía demasiados riesgos para ambos. Por lo que se cree que a mediados de agosto, Taehyung comenzó a cortar y tratar de volver a ser mejores amigos con Jungkook, aunque esto no aparentaba estar demasiado emocionado por ello, e intentar hacer que sus sentimientos se fueran con eso, junto con el cambio de identidad que explicaba su arte de Cámbiame. Y aunque solo estoy especulando a raíz de que para septiembre, Jungkook también comenzó a recomendar canciones de ruptura, y a utilizar los minutos 1.23, quiero que tengan muy presente esta pequeña parte para las explicaciones que vienen después. Pues se tiene la teoría de que probablemente Taehyung no estaba listo para entregarse por completo, y al ser un Hyun para Jungkook, quizás pudo haberse sentido con la responsabilidad de no dejar que su romance avanzara más, por lo que al mezclar esto con el estrés que experimentó, podría haber sido el detonante de esa ruptura. Incluso para el FESA del 2019, Taehyung mencionó que se había dado cuenta de que debía de compartir sus emociones para que no se hiciera una sobrecarga para sí mismo, admitiendo haberse enseñado a ser honesto con sus sentimientos y no contenerse para experimentarlo por completo, por lo que los llevó un tiempo a entender eso. Aunque como se los hice saber en el video que subí sobre la ruptura de Taehyung y por qué VKid silenció a dispatch y comenzó a separarlos frente a las cámaras, es necesario que vean dicho video para que puedan entender con más profundidad desde qué punto ellos decidieron aparentar romper ante las dificultades que la empresa les había interpuesto para no arruinar lo que apenas estaban construyendo. Pues para el 31 de agosto, Jimin tuita una foto en la que Taehyung parece estar pasando por una genuina confusión. Y más tarde, para el 1 de septiembre del 2016, durante el cumpleaños de Jungkook, Taehyung se encuentra a su lado cuando Jungkook es próximo a soplar sus velas, por lo que todo indicaba que quizá estaban intentando permanecer igual que siempre, antes de que las cosas pudieran escalar más de lo que imaginarían. Aunque para el día 2 del mismo mes, Jungkook parecía no estar de acuerdo con la separación que pudo causar su distanciamiento, pues él al día siguiente recomienda una canción sobre estar enamorado de alguien que lo dejó. Jungkook sube una captura de pantalla en el minuto 1.23, cuando la letra resalta diciendo, por favor vuelve a mí. Tengan en cuenta que Jungkook pudo haber hecho captura de pantalla en cualquier minuto para destacar esa letra. En la canción oficial solo dura hasta el minuto 1.18 y pronuncia otra cosa en el minuto 1.23, por lo que para la letra en la aplicación de música que Jungkook utilizó, no lo reconoció. Y si tomamos en cuenta que por lo general, Jungkook intentaba usar la marca 1.23 para cuando quería relacionarlo con Taehyung por la fecha de su cumpleaños, podrían ir a ver el video que hice justo para hacer referencia a todas estas canciones que podrán ver a lo largo de las siguientes cronologías. Aunque para rescatar algunas cosas que se mencionan en esta canción, comienza diciendo que es el día en el que decidió dejarlo ir, por lo que su corazón parece doler más que otros días, mientras se pregunta por qué siempre debe de terminar con un solitario amor, y no logra comprender aquel extraño momento, así que comienza a hacerse más preguntas respecto a su forma de ser, y queriendo saber si realmente fue amado, porque hasta ese instante sus abrazos se sentían tan fríos. Más adelante dice que vivirá con sus dolorosos sentimientos, aunque le parezca injusto podrá soportarlo, pero pronto se ve pidiendo que regrese a su lado, porque de alguna manera no quería separarse de él, y aunque esta canción habla exactamente de lo duro que debía de ser, ser capaz de comprender las acciones de la otra persona, odiaba ser razonable, y aceptar dolorosamente que debían separarse, y vivir como si nada hubiese pasado, mientras termina la canción con una petición y el recuerdo de todo lo que vivieron. En agosto del 2016, se sugiere que Taehyung pudo haber comunicado a Jungkook la necesidad de poner fin a su relación, desencadenando la creación de la obra de arte Cámbiame, por parte de Jungkook y la dedicación de la conmovedora canción Heart to Love, donde Jungkook expresó su anhelo en el minuto 1.23 con letra, por favor regresa a mí, y planteó la pregunta reflexiva, si fueras una persona cariñosa no me abrazarías, lo que nos hizo creer que la separación fue más por miedo que por otra cosa. Las acciones observadas en octubre y noviembre que se verán más adelante, llevan a especulaciones sobre una posible recaída en una segunda aventura, más cautelosa e indefinida, impulsada por la atracción mutua y el temor a la separación. A pesar de la interacción intermitente, Taehyung y Jungkook continuaban sintiendo una conexión especial, cuidándose mutuamente y siendo las mismas personas cariñosas que veíamos diario. Cuando Jungkook finalmente dejó de seguir adelante con nuestros encuentros y se distanció al pasar más tiempo con otros amigos, especialmente con la 97 online, Taehyung se percató de su temor a perder a Jungkook. Este reconocimiento llevó un aumento en los sentimientos, el deseo de más y la disposición a arriesgarse y comprometerse. Así que los momentos de celos y reconciliación discutidos más tarde, a principios del año de 2017 y mediados de marzo del mismo año, marcaron un cambio significativo. La letra de la canción de Taehyung, Sweet Nine, coincide con este periodo y revela una experiencia personal. Aunque fue escrita para la banda sonora del drama Aita One Class, Taehyung ha afirmado que sus canciones se basan en experiencias personales, por lo que Sweet Night se alinea con los breves asuntos indefinidos, la separación, la reconciliación y el inicio de una relación comprometida. Así que la charla y cambian la dinámica desde agosto del 2016, explican la obra de arte, la sugestión lírica y los atibajos emocionales. Aunque Taehyung pudo haber intentado poner fin al romance en 2016, la conexión especial persistió, evidenciada por momentos intermitentes de cariño. Luego la relación experimentó un periodo de encendido y apagado hasta marzo del 2017, cuando ambos decidieron comprometerse nuevamente. Tengan en cuenta que es una visión general para que comprendan mayormente por qué hicieron lo que hicieron en este periodo de tiempo. Solo estoy especulando más que nada desde lo que veo, aunque no tiene que necesariamente influir en lo que ustedes creen de esta época en adelante, por lo que me gustaría leer en los comentarios sus propias conclusiones. De todos modos, háganme saber de igual forma si les gustaría un análisis más completo de la canción Sweet Night y yo con gusto se los traeré. Ahora, justo como lo mencioné minutos atrás, el 3 de septiembre, Taehyung experimentó la pérdida de su abuela mientras se encontraba en Filipinas. Ese evento tuvo un profundo impacto en él, ya que, según la información disponible, su abuela desempeñó un papel fundamental en su crianza durante un periodo significativo de 14 años, por lo que la pérdida de un ser querido, especialmente de alguien que ha tenido una influencia tan cercana y duradera, pudo tener repercusiones emocionales significativas en él. El 10 de octubre del 2016, Taehyung lanzó la canción Stigma, aunque el verdadero significado de detrás de la canción nunca fue revelado. Se destaca que incluso Namjoon, durante un live en el que habló de todas las canciones de Lavon Wings, tuvo sospechas sobre el verdadero significado secreto de esta canción, lo que llevó a especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Taehyung y Jungkook, que aunque nunca se reveló abiertamente, tampoco se mantuvo completamente en secreto. Algunas interpretaciones sugieren que la canción podría correlacionarse con la historia en el universo alterno, pero se señala que otros miembros del grupo han abordado temas personales en canciones relacionadas con este universo sin que sea una regla general. Ejemplos de esto son las canciones de Hobi y Jungkook, Komama y Vigen, que tratan sobre sus madres y la relación con los miembros respectivamente. La comunidad LGBT ha destacado que Stigma parece estar codificada y podría sugerir un proceso de autorreclamación por parte de Taehyung. La línea, Me estás llamando pecador, parecía un punto clave para su aceptación. Es la única ocasión en la que Taehyung habló sobre Stigma. Mencionó que se trataba de lastimar. Explicó que al principio pensaba en ello como ser cortado una y otra vez, por lo que deseó de que los almes sintieran su dolor. Se reflejó en el video musical donde se mostró como una persona herida, cuyo dolor solo pudo transformarse en placer. Aunque si quieran obtener un análisis más detallado sobre la canción Stigma y las posibles dificultades en la relación entre Taehyung y Jungkook, sugiero que vayan a revisar la teoría completa que hice para abordar esta cronología, proporcionada por la fuente original. Ahora, el 10 de octubre del 2016, para un Bangtan Bombs, los chicos reaccionaron al MV de Blood, Sweet and Tears. Jungkook pensó que Taehyung fue demasiado sexy en sus tomas. También para octubre, durante un fanzine, se dijo que Taehyung se le pidió dibujar a su amante en el post-it y en su respuesta pareció dibujar una figura musculosa, donde añadió la etiqueta Salty JK, haciendo una sugestiva referencia a Jungkook. Asimismo, a Jungkook se le mencionó sobre a quién prefería entre los miembros, a lo que este respondió que prefería a Tae, porque consideraba que era muy guapo. Es importante destacar que estas anécdotas se presentan como posts de fans y no pueden ser confirmadas de manera independiente. Estos relatos provienen de interacciones durante un fanzine, un evento donde los artistas tienen contacto directo con sus seguidores, y tales comentarios suelen ser parte de la dinámica informal y lúdica que caracteriza esos encuentros, aunque se especula que esas interacciones tienen lugar en la segunda aventura de Taehyung. Deben ser interpretadas con precaución, ya que la veracidad puede variar. Así que para el 14 de octubre del 2016, durante otra reunión de fans, se captó Taehyung mirando de arriba abajo a Jungkook, y poco después, Jungkook encontró adorable el disfraz que portaba Taehyung, sonriendo y tocando en todo momento. Taehyung, el 17 de octubre, los chicos vuelven a tener una reunión con los fans. En esta ocasión, Jungkook es el que actúa coqueto con un sentido de intención seria, y Taehyung no está molesto por ello, aunque muestra un poco de resistencia. Cuando Jungkook lo revisa de arriba hacia abajo con una mirada completamente diferente, y golpea sutilmente el interior de su mejilla, recibe una patada de nervios por parte de Taehyung mientras ambos se ríen, lo que indica que ellos estaban dejando más en claro cuánto podían desearse, pues la cercanía que mostraron durante toda la reunión dejó en claro que ellos no podían alejarse. Lo que solo volvió a ocurrir el 21 de octubre, donde Taehyung y Jungkook se la pasaron jugando juntos y agarrándose de las manos en un forcejeo divertido, lo que solo hizo Jungkook actuar demasiado tímido, hasta cuando Taehyung fue demasiado pegajoso con él. En esta misma reunión de fans, a Jungkook se le indicó alimentar a los tres mejores miembros para él, y aunque todos estuvieron contentos con ser uno de los primeros elegidos, tal parecía que Jungkook solo estaba bromeando con Taehyung, ya que al ver que Jungkook no lo eligió como uno de los mejores hyons para él, pareció molestarlo en cuestión de empujar el interior de su mejilla para dejarlo más evidente, y aunque los bocadillos que Jungkook había usado para alimentar a los miembros ya se habían acabado, y Taehyung vio que no alcanzó para ello, Jungkook fue y abrió una bolsa completa solo para alimentar también a Taehyung, y que ese estuviera contento otra vez. Lo que quedó más claro luego de ver que el mismo día, ellos se seguían viendo demasiado cercanos. El 24 de octubre de 2016, Jungkook publicó en Twitter la captura de la canción Fierce de Jung Jung Shin Min Seo, resaltando la letra que se mostraba en el minuto 123, la cual se traducía como, y debe haber sido culpa mía. Así que si toman en cuenta la teoría que hice minutos atrás, donde se dijo que posiblemente los minutos 123 iban marcados para relacionarse con Taehyung, se especuló que Taehyung pudo retomar temporalmente el asunto en octubre de 2016, aunque las circunstancias eran inestables, culminando en una separación a finales de noviembre o diciembre de ese mismo año. Probablemente los huecos que hay en su separación y reconciliación sean confusas para muchos, pero tomen en cuenta que estamos hablando desde la perspectiva de un fan, y no como un amigo íntimo de ellos, porque si perciben los saltos de tiempo en el que no se mostró mucho de ellos entre septiembre que acabó en el tercer día, y principios de octubre donde se dijo que Taehyung pudo retomar su relación de manera inestable, hay mucho de lo que no podemos hablar debido a temas de privacidad, así que tomen eso en cuenta para evitar futuras confusiones. De todos modos ya saben dónde ir a ver las interpretaciones de las canciones que no analizo con profundidad aquí. Ahora, en noviembre del 2016, durante la sesión de fotos de la gira Wings Tour, se observó un incidente que sugiere una interacción entre Taehyung y Jungkook, basándonos en el color y estilo del cabello de ambos. Se especula que esa interacción tuvo lugar en ese periodo de tiempo, donde se observó que Taehyung impactó a Jungkook en una zona cuestionable antes de golpear su muslo, por lo que se pensó que este acto posiblemente haya sido involuntario. El 4 de noviembre, los chicos se toman esta foto particularmente interesante, debido a que Taehyung carga a Jungkook en sus muslos y todavía sugiere una cercanía evidente. Pero al mismo día, durante un fanzine, Jungkook dedicó la canción Let's Break Up a Taehyung, cuando un fan le pidió específicamente que eligiera una canción para él. Esta elección musical, expresada a través de un post-it, aborda la temática de la separación, donde el narrador acepta la dificultad de la relación y reconoce la necesidad de liberar a su pareja para que encuentre la felicidad. La letra refleja la resignación de Jungkook ante un destino trágico, evidenciando su preparación para ser quien tome la decisión de dejar ir a Taehyung antes de que este último lo haga. Al 6 de noviembre, durante un episodio de Bangtan Bombs, Jimin elogia a Taehyung llamándolo guapo, provocando una reacción notable de Jungkook. Este último responde con risas incómodas, desviando la mirada y manifestando su incomodidad al presionar su lengua contra la mejilla, revelando posibles inseguridades o celos. En ese mismo día, se registra una conversación entre Jungkook y Jimin, donde Jungkook menciona sentirse muy feliz últimamente. Jimin, aludiendo a la posible relación entre Jungkook y Kim Taehyung, pregunta directamente si esa felicidad se debe a Kim Taehyung. Esa interacción sugiere que Jimin podría estar al tanto de su segunda aventura, independientemente de los planes o detalles que Jungkook haya compartido con él en ese momento, aunque la respuesta de Jungkook fue decir que su felicidad se debía a ARMY, mientras algo realmente sucedía entre ellos. También en noviembre del 2016, durante una actuación, Jungkook realizó un gesto peculiar al levantar las caderas mientras señalaba a Taehyung, como parte de una misión aparentemente vinculada con el servicio a los fans. Y posiblemente siendo una broma entre los dos, este acto que involucra a Jimin realizando un baile similar dirigido hacia Taehyung, destaca la participación de varios miembros en una dinámica en la que se mezclan elementos de entretenimiento para los seguidores, aunque no evitó que Taehyung se sintiera tímido por eso. El 12 de noviembre del 2016, un momento de notable vulnerabilidad y conexión emocional entre los miembros de BTS, se evidenció cuando Taehyung compartió con los ARMY su estado anímico, expresando tristeza y distanciamiento tras el reciente fallecimiento de su abuela a principios de septiembre. Durante este episodio, Taehyung, visiblemente afectado, lloró mientras recibió el consuelo y el abrazo solidario de Jimin. La intensidad del momento también involucra a Jungkook, quien demostró una profunda empatía al sentirse conmovido por el dolor de Taehyung. Las lágrimas de Jungkook continuaron fluyendo, revelando su propia carga emocional. Su reacción al llorar en silencio y hinchar las mejillas para disimular, supería la sinceridad de su conexión con Taehyung, lo que trascendió a una visión más profunda de la fraternidad y al apoyo emocional entre los miembros de BTS. El 19 de noviembre del 2016, BTS asiste a Melon Music Awards. Jimin y Taehyung fueron extremadamente habladores y juguetones, y aunque Jungkook también interactuó un poco con Taehyung durante toda la ceremonia, parecía que a veces se sentía excluido. Ese seguía haciendo expresiones faciales y movimientos relajantes que indicaban un ligero estrés, incomodidad o aburrimiento. Jungkook mira para ver lo que están haciendo mientras tienen los labios apretados. Luego empuja la lengua contra la mejilla, que es el hábito de Jungkook cuando tiene cierta tensión. También tiende a mover la mandíbula hacia un lado, que es un movimiento calmante típico para aliviar el estrés, y termina con la siguiente cara. Después vuelve a mirar a Taehyung y a Jimin mientras su mandíbula se desplaza hacia los lados de nuevo, y tensa los músculos en los que parece ser un bostezo muy pequeño o una ingesta de respiración. El bostezo ocurre tanto con el aburrimiento como en el estrés, según fuentes que lo avalan, aunque justo después de mirar procede a distanciarse un poco mientras se ajusta en su asiento y sigue haciendo más presión contra su mejilla, lo que podría hacerlo parecer un poco molesto, al mismo tiempo que parpadea mucho para tragar, inmediatamente después de hacer esto con la boca y mirar hacia otro lado. Jungkook parecía que no estaba muy divertido, y como se resumió anteriormente, puede haberse sentido excluido desde que Taehyung y Jimin hablaron mucho más, y fue un periodo inestable en su relación en el que tuvieron problemas de distanciamiento. El 28 de noviembre, durante una presentación en la que RM y Jungkook interpretaron la canción I Know, se observó un momento intrigante que involucró a Taehyung, Jin y Jungkook. Mientras Namjoon y Jungkook compartían el escenario, la tensión se desvió cuando Taehyung se aproximó a Jin, aparentemente alejándolo de Jungkook, quien estaba a punto de realizar un gesto afectuoso con el corazón en la mano. La situación desencadenó especulaciones entre los seguidores, sugiriendo una posible dinámica de actuación para el deleite de los fans, combinada con una faceta de celos por parte de Taehyung. Aunque es importante destacar que inicialmente, Taehyung no se encontraba cerca, pero deliberadamente se dirigió hacia la interacción entre Jin y Jungkook. La acción de Taehyung al alejar a Jin de Jungkook justo cuando este último estaba a punto de hacer un gesto cariñoso, generó conjeturas sobre posibles motivaciones detrás de su comportamiento. Aunque no me corresponde afirmarlo, pueden observarlo por ustedes mismos. El 29 de noviembre del 2016, durante otra interpretación de I Know, por parte de Namjoon y Jungkook se destacó un momento significativo cuando Jungkook dirigió su mirada hacia Taehyung al cantar la línea, sabes que me amas chico, así que te amo, lo que fue objeto de especulaciones al sugerir la posibilidad de que Jungkook, al mirar a Taehyung, estuviera expresando de manera natural y genuina sus sentimientos hacia él, independientemente de la situación actual entre ellos. Se ha interpretado la mirada de Jungkook como un Jesús sincero, reflejando su conexión emocional con Taehyung y elocuentemente siguiendo su corazón en ese momento específico. El 30 de noviembre del 2016, durante una actuación, se observó un momento peculiar entre Taehyung y Jungkook cuando Taehyung tocó Jungkook en una zona cuestionable con su micrófono. Taehyung alejó ligeramente su pierna de Jungkook, aparentemente sacudiéndose, y en el proceso golpeó accidentalmente a Jungkook. Aunque la naturaleza exacta de ese incidente no está clara y hay especulaciones sobre si alguien, posiblemente Jungkook, lo hubiese pellizcado en medio de otras personas. Y para el 2 de diciembre del 2016, se lanzó un comercial que había sido filmado en noviembre, planteando interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre Taehyung y Jungkook durante ese periodo. Dada la cronología, existe la posibilidad de que durante la filmación aún mantuvieran una conexión cercana, ya sea en el contexto de amistad con beneficios o con la presencia de sentimientos involucrados. Pues la forma en la que Jungkook rodeó la cintura de Taehyung y pegara su nariz en un gesto íntimo hacia la nuca de este último, dejó bastantes cosas por decir. Tengan en cuenta que a finales de noviembre, se sugiere que Jungkook tomó la decisión de poner fin por segunda vez a la relación con Taehyung al resistirse a él. Esa supuesta elección se habría llevado a cabo sin necesidad de una conversación explícita, ya que se argumenta que Taehyung previamente había expresado sus inquietudes acerca de la vialidad de su relación durante la primera separación, y especula que Jungkook optó por ser evasivo ante los avances, indicando su disposición a la coquetería y afecto, pero no a compromisos más concretos. La hipótesis plantea que Jungkook no compartió abiertamente sus deseos, sino que esperaba que Taehyung se diera cuenta y luchara por la relación si verdaderamente lo amaba, y en diciembre se especuló que Taehyung implementó diversas estrategias para atraer la atención de Jungkook, quien, según la teoría, mantenía una fuerte voluntad y resistencia, lo que se vería reflejado en los sentimientos expresados en Sweet Night, donde Taehyung no estaba seguro de si Jungkook lo deseaba más o no. Debido a la falta de claridad en las interacciones de este último, pero eso es algo que podrán notar gradualmente en las cronologías. El 2 de diciembre de 2016, BTS asiste a los MAMA. Se especula que en este momento Taehyung y Jungkook se habían separado por segunda vez, aunque no se haya hablado explícitamente, pues Jungkook simplemente comenzó una distancia emocional, buscando un compromiso más significativo de parte de Taehyung, que luego se hizo más evidente entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, donde Taehyung hacía cosas para tratar de ganar la atención de Jungkook como antes mencioné. Pero hablando más específicamente del evento que pareció marcar una diferencia en su relación, antes de darse cuenta de que el hombre disfrazado se había acercado a Jungkook, lo que hizo que su estado de ánimo cambiara visiblemente para los fans. Taehyung los mira mientras Jungkook parece cercano y sensible con el hombre de EMPD, lo que hizo que algunas personas especularan sobre la posibilidad de que Jungkook lo hubiese hecho más para causar una reacción en Taehyung, y claramente no se ve contento. Taehyung vuelve a su lugar y comienza a ser más pegajoso con Jin, aunque deben tener en cuenta que Taehyung hace las mismas acciones para el live de febrero de 2017 que veremos en la siguiente cronología, solo para que consideren que, aunque no sea agradable de leer, Taehyung y Jungkook en estas épocas utilizaban a los miembros para iniciar los celos hacia el otro, lo que evidentemente no ocurre en la actualidad pero es importante que lo sepan. Así que después de que Taehyung sigue dándole toda su atención a Jin, Jungkook los mira fijamente antes de que su sonrisa se pierda, por lo que es un incentivo para que Jungkook también intente traer los celos de Taehyung a la ecuación, tocando y frotando los muslos de Jung y Hobi, quienes ni siquiera son conscientes de lo que estaba pasando entre los dos, pero quizá el lenguaje corporal que ambos estaban teniendo fue suficiente para que Hobi sospechara sobre lo que estaba pasando, junto a Namjoon que terminó mirando a Taehyung y a Jungkook consecutivamente para hacer conjeturas. El 26 de diciembre de 2016, durante la participación de BTS en Inkigayo, se destacó un momento de interacción entre Taehyung y Jungkook. Taehyung inició un gesto afectuoso al susurrar en el oído de Jungkook y sostener su rostro, sin embargo, Jungkook optó por alejarse, retirando la mano de Taehyung, aunque manteniéndola en su lugar, y alteró el tono de la situación al interpretar energéticamente la canción que se estaba presentando, mientras ambos reían en respuesta a este cambio de situación. Y el 31 de diciembre de 2016, durante la reacción a una de sus presentaciones, se observó a Taehyung despertando un interés notorio al visualizar un video de Jungkook bailando, lo que evidenció la atracción mutua entre ambos miembros, que también registró un gesto cariñoso por parte de Taehyung al golpear afectuosamente a la barbilla de Jungkook en esa tensa cercanía. Así que finalmente, entre agosto y octubre de 2016, así como de diciembre de 2016 a marzo de 2017, se observaron periodos que podrían calificarse como separaciones dentro de la dinámica de la relación entre Taehyung y Jungkook. Según la interpretación, la decisión inicial de Taehyung de distanciarse no fue impulsada por falta de atracción o amor, sino por inquietudes relacionadas con la exposición mediática y la intención de proteger a Jungkook, lo que se percibió como un intento de control de daños y de perseverar cierta privacidad al reducir la visibilidad de su relación. La evidencia de que Taehyung fue quien inició la ruptura se basa en análisis de las letras de Sweet Night y la teoría 123, donde las portadas de Jungkook y las líneas del número 123 aluden a la tristeza y la ruptura. Aunque a lo largo de los altibajos, Taehyung y Jungkook preservaron una conexión especial como mejores amigos que compartían una atracción mutua. A pesar de la complejidad de su relación, persistieron en pasar tiempo juntos y mantener una conexión única que trascendió de sus circunstancias emocionales y profesionales, por lo que para 2017 podrán ver las dificultades de sus celos y lo complejo que fue haber llegado hasta donde están el día de hoy. En fin, muchas gracias por ver hasta aquí y esperar por esta cronología de 2016. Intenté resumir lo más que pude y espero lo hayan percibido para lo que vendrá en 2017. De todos modos, como siempre saben, si están sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que pueden encontrar en la parte de abajo de este video. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en una próxima cronología Taehyung. Adiós. ¡Gracias!